Tenemos una de las pequeñas cascadas del nicho Miren eso, que cosa más bella Miren por ahí Mira quien tenemos ahí Toda la familia dando brinco, mira Subiendo para la otra cascada Mira eso, que cosa más linda Vamos subiendo Super Garelli, mira que cosa más linda Dime algo de esto Que catarata del Niagra Ni el Niagra, si esto es lo más lindo que han podido ver Ahí vamos a Madrid y lo quita por la foto Seguro, dale Sube Marili, sube Ahí vemos el familión Acomodándose En la catarata ¡Gracias! 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 No inf goodbye ¡Gracias! 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 Ahí vemos a Ana gozando Ana y Marily gozando Marily parecen unas viejitas acá No sabes por una subir, si subir o bajar no sabes Son un bulto, no pueden subir la piedra esta Dati, Marily que no suba, Marily no puede subir Que se caiga ahí Ahora fotos con Marily, que estoy grabando Está congelado con la huidense Hala foto Marily, hala foto Mira por donde va caminando Mira esto, lo que tenemos es un asilo de viejos aquí Mira la buena historia Este es un asilo de Ja vị ¡Suscríbete! Mira Pamela, mira, no te la pierdas Yo los tengo todos, una me mato más ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? ¡Hola! Vamos, vamos... Vamos... Vamos, vamos... 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 Ya viven de regreso. ¡No me va a pagar! ¡Tu te vas a pagar! ¡No! Tomo un punto cansado, ya vienen de regreso ¡No, no! ¡No, no! ¡Ole, cancroja! ¡Cancrojita! ¡Todo! ¡No, no! ¡No!